¡Hola mis amores! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que me estás viendo, mucho gusto. Yo soy Sammy y en el video de hoy voy a mostrarles cómo es que debemos aplicar esas cremas para peinar que son un poquito espesas o densas para nuestro tipo de cabello. Que de pronto elegimos mal, elegimos la que no era y pues cómo la vamos a desperdiciar. ¿Cómo vamos a botar la platica? O sea, ahorita el palo no está para cucharas. Entonces dije, bueno, voy a mostrarles. Yo ya les he mostrado esto en otros videos, pero en videos que no tienen nada que ver, o sea, que no están relacionados. Bueno, sí están relacionados, pero seguro así rápidamente ni siquiera me acuerdo en qué videos les he mostrado eso. Entonces dije, bien, voy a hacer un video solamente mostrándoles eso para cuando el día que me pregunten, pues poderlas remitir a este video. Pero antes de continuar, quiero recordarte que una forma en la que me puedes apoyar es dando like al video. También te puedes suscribir si te gusta el contenido del canal y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada que tengamos un nuevo video. Y en la cajita de descripción queda el link de mi tienda donde vas a poder encontrar muchas cositas para ti. Solamente aplica para Colombia y ahora sí, sin más rodeos, comencemos. En uno de mis vlogs, que por cierto, si no saben, tenemos vlogs los domingos, donde les muestro un poquito más de mí y de mi vida y cosas. Les había mostrado que tenía esta crema para peinar de Salon Line. Esa ya también tiene reseña. Hace muchísimo tiempo hicimos la reseña de este producto. Así que si quieren saber más de sus ingredientes, para qué sirve, etcétera, pues pueden remitirse allí. Hoy la elegí para hacer este video. porque precisamente es una, es de las cremas para peinar que más tengo que súper, que mejor dicho, me enredé. Es la única crema para peinar que tengo ese tipo de consistencia. O sea, que es la más espesa de todas. Espero que puedan ver muy bien. O sea, esto básicamente es una manteca. Al principio yo la había dejado como mascarilla porque precisamente estaba muy seca para mi tipo de cabello. Es que muy seca, muy cremosa. O sea, demasiado densa que me está dejando el pelo pesado, grasoso. Hasta que aprendí a cómo utilizarla. Y desde que aprendí a utilizarla, pues me ha ido muchísimo mejor y ya la puedo utilizar como crema para peinar. Es una crema que realmente vale muchísimo la pena. Es muy, muy buena. Tiene muy buena formulación. Deja los rizos muy lindos. Pero pues precisamente hay que saberla usar. Digamos que se la recomiendo muchísimo a los cabellos que son 13 en adelante, 4, o sea, tirando a lo afro. Porque pues son cabellos de rizos más apretados, mucho más secos, que les va a sentar muy bien. Pero si tú eres como yo, que tiene unos rizos no tan pegaditos, sino que más sueltos. De pronto unos rizos no tan secos. O sí, unos rizos desde los 13 en adelante, porque tampoco para el ondulado. A menos de que hagan lo que les voy a explicar. Pero si ya la tienen, porque muchas veces uno compra las cosas sin saber, sin investigar si le va a funcionar, si no. Y ustedes la abren y ven esto y dicen, Dios mío, ¿cómo me voy a poner esto? O cuando se la pongan, ven que les quedó súper pesado y grasoso. Pues para eso está este video. Para mostrarles cómo es que hay que aplicarla para que no perdamos nuestro dinero. Yo aquí tengo ya mi cabello previamente lavado, normalito. Igual tengo el spray aquí, porque es súper importante para hacer dos cosas que ya les voy a mostrar. Primero voy a dividir mi cabello en tres partecitas. Primero esta parte que es como digamos la capul, que no es capul, pero igual es como mi parte, una de mis partes más secas. Perfecto. Entonces ya que dividí mi cabello, voy a sacar esta sección. Espero que puedan ver si está preciso. Me puse una camiseta negra para hacer esto. Pero miren, cogí esta sección. No es muy grande, tampoco muy pequeña. Entonces el spray que les recomiendo es para qué? Porque miren ahí el pelo cómo está. Está húmedo, más no está mojado. A mí me gusta mucho humedecer, porque de esta forma vamos a lograr que el producto pues se absorba mejor y no nos quede como por la superficie y así evitamos que nos quede pesado. Entonces es como la primera recomendación que vamos a hacer. Vamos a humedecer el pelo, no que quede estilando agua, porque cuando queda chorreando mucho, o sea como que salimos de la ducha y mismo nos ponemos la crema. No, porque entonces esa agua va a barrer con la crema. Entonces prácticamente es como si no nos hubiéramos puesto nada. Listo. Una vez que lo tenga humedecido voy a pasarle el Tangle Teaser para desenredar un poco. Igual yo ya lo tengo desenredado en la de la ducha, pero igual me gusta volverlo a pasar porque pues a veces las puntas se vuelven a enredar. Listo. Y así el agüita pues se distribuye también muy bien por el resto del pelo. Listo. Y ya lo tengo húmedo. ¿Ok? No estilando agua. Entonces ahora, entonces. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar la crema. Voy a hacer con esta cucharita de palo. Y miren. Creo que tomé mucho. Esperen. Que es que esta crema como es densa, recuerden que la cantidad aquí juega un papel muy importante. Mientras menos cantidad tomemos es muchísimo mejor. Entonces miren. Esta es la cantidad que voy a utilizar para este mechón. Listo. Entonces lo voy a poner en la palma de mi mano. Es que miren. O sea, esto es literal una manteca. Una mantequilla. Pero riquísima y huele muy muy bueno. Pero ojo, no es grasosa. Esta crema es de reconstrucción, pero sí es pesadita. O sea, sí tiene sus aceiticos y pero tampoco es que vaya a ser muy muy oleosa. Entonces el spray para que nos va a servir también para lo siguiente. Vamos a humedecer nuestra mano súper bien y vamos a convertir esta crema, mejor dicho, en un living. En algo súper, súper, súper. O sea, aquí puede que nos vamos a demorar porque sí cada vez vamos a hacer esto. Pero en serio que toca. Toca hacerlo y más si tenemos estos tipos de crema. Entonces para no perder la platica prefiero gastar un poquito de tiempo en la definición. Listo. Entonces humedecemos muy muy bien que nos quede líquida. ¿Sí? Que nos quede por lo menos así. Miren. Líquida. La activamos bien y la vamos a pasar desde la raíz hasta las puntas. Listo. Vamos haciendo con las manitos. Como en garrita. Listo. Y lo que alcance a separar acá. Y aquí hago un poquito de scrunch en puntas nomás para que se definan súper bien. Pero entonces miren. Y ahí siente uno que ya la crema, o sea, en serio que quedó líquida como un living. Entonces esta es como la clave. Humedecerla muy muy bien para que nos quede ya más líquida y no nos quede eso como tan espeso. Entonces vamos a hacerlo de nuevo para que vean bien. O sea, el mechón que no sea muy delgadito, pero tampoco muy grueso porque si no, entonces no va a penetrar bien. Miren. Más o menos así. Igual yo tengo mucho pelo. Entonces yo tomo la cantidad que corresponde para este mechón. Esa es otra cosa que les quiero aclarar. Porque me preguntan, ay, ¿cuánto me tengo que aplicar de crema para peinar? Eso ya va a depender del largo de tu cabello, del tipo de rizo que tengas. O sea, si eres muy rizada, si eres ondulada. O sea, no todas nos vamos a aplicar la misma cantidad de producto porque todas tenemos cabellos diferentes. Entonces no es lo mismo yo aplicarme esta crema así en esa cantidad que de pronto en una ondulada que tenga poquito pelo, que sea delgado. O sea, no es lo mismo. Ya ahí tienen que ir mermando las cantidades. No es lo mismo yo. Esa cantidad en un pelo afro. En un pelo afro que esté muy reseco, que sea grueso. Entonces va a tener que utilizar un poquito más. Entonces ya ustedes van jugando. Ustedes son las que van conociendo qué les queda mejor, qué no, cuánto va a aplicar. Pero a mí eso lo van aprendiendo con el pasar del tiempo. O sea, lo van aprendiendo con la práctica. Listo. Yo creo que ahí ya les quedó súper claro. Voy a terminar de hacerlo. Y ya voy. Al finalizar apliqué un poquito de gel. El que utilicé fue el de Shea Monster de Coco. Y con esto ya terminé como de sellar y esto me ayuda a activar más los rizos. Hay que aplicar poquito para que no quede muy pesado. También apliqué dos gotas de aceite, pero no les voy a decir cuáles porque es una reseña que tengo pendiente para un próximo video. Pero con esto ya finalizamos la definición. Entonces voy a esperar que se seque al natural, al aire libre, como ustedes saben que a mí me gustan. Y una vez se seque, pues vengo y les muestro a ver cómo nos quedó. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que sí nos funcionó esta técnica? Pues que al momento de que se seque y que nos pasemos las manos, pues no tengamos el pelo grasoso, como sucio, como que pasemos y como que sintamos residuo del producto. No, la idea es que nos quede suave el pelo, como si no tuviéramos nada aplicado, como ya les he mostrado en otros videos con otros productos, que la idea es que no deje ningún tipo de residuo. Si ustedes ven que a la primera no les funcionó, háganlo otra vez. Pongan menos cantidad de crema hasta que ya lo encuentren. Si ustedes ven que no, 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 entonces definitivamente el producto no es para ustedes. No es para su tipo de cabello. Entonces, pero igual, o sea, desde la primera no lo descarten. ¿Listo? Porque como ya les dije ahorita, el cabello pues puede variar, todos los días es distinto. Y una vez me pudo haber quedado hermoso, otra vez es feo. Y entonces ya la idea es ir jugando con eso. Pero bueno, ya una vez se me seque, entonces vengo por aquí a mostrarles nuevamente que otra cosa les iba a decir. Yo les iba a decir otra cosa. Esperen, yo pienso. Así, en cuanto como nos pusimos gel, obviamente cuando se nos seque, pues nos va a quedar con ese residuo. Si usamos de pronto un gel muy fuerte, entonces podemos quedar con ese efecto duro en el pelo. No olviden utilizar el aceite para romper esa dureza. Y ahí sí, pues, ya que el pelo nos quede suavecito. ¿Listo? Pero bueno, ahorita que regrese, pues hablamos de eso. Volví ya con mi melena completamente seca. Ya me hice volumen, ya me apliqué aceite. No quería que este video se extendiera mucho, se hiciera más largo de lo que ya de por sí debe de estar. No lo sé, me daré cuenta en la edición. Pero bueno, el caso es que así nos debe quedar el pelo. Miren, suave, sedoso, hidratado, sin sensación. Ojo, muy importante, sin sensación grasosa. O sea, que ustedes lo toquen y lo sientan suave. No tengan ningún tipo de residuo en los dedos. Ahí es cuando ustedes se dan cuenta que aplicaron la cantidad correcta. Que el cabello les quede así, hidratadito. Miren las puntas. Yo siempre les he dicho que cuando las puntas quedan así, el cabello quedó bien. O sea, recibió muy bien esa hidratación. Entonces, ya saben, es súper fácil de identificar cuando un producto nos queda bien o no. Es cuando tocamos el pelo y se siente suavecito. Muy importante, les repito, les recuerdo, mejor dicho ya, o sonar como disco rayado. Pero cada que se vayan a hacer el scrunch para sacar volumen, háganlo con un aceite. Y que el cabello esté completamente seco, ¿sí? No que es que me falta un poquito que se seque. Que es que ya está por aquí, que a punto de secarse, está húmedo. Pero qué importa, hagámosle. No, porque quedan llenas de frizz, ¿listo? Y cuando hagan este scrunch, háganlo con aceite para evitar el frizz. Porque si no, entonces también van a quedar con mucho frizz, así ya tengan el pelo seco. Y ya, ese es el resultado. Me gustó muchísimo. Miren que esa crema, a pesar de ser tan pesada, que cuando me la he puesto así, sin este tipo de forma, o sea, que cojo la crema así sola y me la he aplicado, pues me queda muy pesado. O sea, el pelo incluso queda como así. O sea, si te sacas el volumen, queda así, queda con mucho frizz. Así esté seco, así me he aplicado aceite, queda con frizz. ¿Por qué? Porque ya está demasiado pesado, demasiado cargado de producto. Por eso eso es lo que debemos de evitar, que no le apliquemos mucho al pelo. Recuerden que menos es más. Mientras menos apliquemos, mejor nos va a quedar la definición. Más bonito se va a ver, más natural, más suave. O sea, miren, la gente me va a ver y no cree que tengo algo aplicado. Pero ya saben que si tienen una crema que esté pesada, que ustedes digan, esto no es para mí, hagan el ensayo, hagan el experimento y me lo cuentan. Y listo, hasta aquí este video. No siendo más, me despido con un besote enorme. Si te gustó el video, no olvides darle like. Te invito a ver los videos anteriores y los próximos. Chao, chao.